El gobierno tomó la decisión de empezar el plan piloto de Puente Agro en la región Brunca, donde se escogieron cuatro distritos prioritarios a trabajar, como son Pejiballe y Platanares de Pérez Celedón, Zambito de Cotobrus y Buenos Aires de Pontarenas, de acuerdo con el director regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Roger Montero. Esta es una experiencia que les permitirá incidir de una mejor manera en el tema de producción. Una experiencia piloto como esta nos da la indicación de cómo incidir de una manera más positiva y con mayores impactos en la realidad de la región Brunca. Entonces esa es la apuesta que estamos haciendo. Estamos optimistas de que esta forma de trabajar, de que esta metodología y esta decisión, que es una política del más alto nivel del gobierno, genere resultados de impacto para la región. Y es que esta iniciativa se trabaja desde el Comité Sectorial Agropecuario de la zona, el cual está conformado por representantes de diferentes instituciones. El Comité Sectorial Agropecuario asumimos una responsabilidad. Todo lo que son políticas para impulsar el sector agropecuario lo gestionamos desde este Comité Sectorial, donde están integradas todas las instituciones del sector agropecuario, las instituciones públicas, e inclusive acá en la Brunca funciona un comité ampliado. Le llamamos ampliado porque hay instituciones que aunque no están en el decreto de creación del Comité Sectorial, participan activamente, como es el caso del INAH, como es el caso del Ministerio de Salud, por ejemplo, y algunas otras instituciones que por las competencias que tienen las instituciones acá, pues hay una serie de acciones y competencias complementarias. Entonces funciona un comité sectorial ampliado en la región Brunca y que asumimos este tipo de retos con mucha responsabilidad. En Puente Agro se articula el trabajo de todas las instituciones del sector agropecuario y de entidades afines para el bienestar de las familias productoras.